La hija de Makoque hizo una confesión que pondría en alerta a sus padres, al ser hija de dos personalidades como Kiko Matamoros y Makoque, Anita Matamoros ha tenido que amoldar su vida a los focos mediáticos, aunque sin querer entrar de lleno. La joven prefiere el mundo de las redes sociales, y ha sido precisamente en esa plataforma donde ha creado cercanía con cientos de miles de seguidores. La hija de Kiko Matamoros parece estar atravesando una etapa de madurez en la que se muestra mucho más abierta a diversos temas, sin importar las críticas que pueda recibir. En una reciente entrevista con el diario, La Razón, la joven influencer ha hablado de sus proyectos y de cómo la terapia psicológica le está ayudando a sobrellevar su exposición pública. Ha sido este jueves con motivo del regreso de la cantante Malú a los escenarios que Anita Matamoros ha querido compartir varios minutos para hablar sobre cómo se lleva actualmente con las redes. Aunque pareciera una experta posando en Instagram, la joven confiesa que aún le cuesta la fotografía y que esto a veces le genera mucha tensión. Me sigo poniendo nerviosa en los fotocamps, sí, confiesa. Sobre su meta de llegar a los 700.000 seguidores, la hija del colaborador de Sálvame aseguró que celebraría esta cifra con varios proyectos en la red rosa. Algo haré. Tengo muchos proyectos que tengo en mente y que no te puedo contar, porque no te voy a dar a ti la exclusiva si no se la he dado a mis seguidores, comentó Adla Razón. En este contexto, la influencer ha lanzado una confesión que tiene que ver con los masivos comentarios que recibe en redes sociales. Hace años no me afectaban nada las críticas, pero últimamente me he dado cuenta que la Ana de 21 años es mucho más sensible que la de 17, comentó Anita Matamoros, para luego desvelar cómo ha vivido este último tiempo recibiendo terapia. Aluda que nunca la dejará pues ahora se ha dado cuenta que necesita mucha ayuda, un comentario que podría llamar la atención de sus padres Kiko Matamoros y Makoke, separados y actualmente enfrentados mediáticamente.